Buenas tardes, doña Marcela. Mi más sentido pésame. Se lo agradezco, licenciado. Bienvenido. Gracias. ¿Y cómo se siente? Imagínese. Todo esto es tan difícil. Ya. Por favor, tome asiento. Gracias. Con permiso. Siéntense, por favor. Licenciado, mientras más rápido salgamos de esto, se lo voy a agradecer. Renata, no se vaya. Necesito que esté presente. Así lo pidió don Julio. Ya escuchaste. Siéntate. Bueno, estas son copias de las escrituras de las propiedades a nombre de su difunto esposo. Los originales están resguardados por orden de él en una caja fuerte. ¿Gusta revisarla? No, no hace falta. Las conozco todas. ¿Ustedes las quieren ver? Si tú dices que no es necesario, no lo es. Bien, una vez leída la lista de bienes propiedad del difunto, pasemos a la repartición que él mismo tuvo a bien hacer bajo todas las exigencias legales. Leo textual. Yo, Julio Arismendi, en pleno uso de mis facultades, a continuación, describo cómo será distribuida mi fortuna. Una cuarta parte de mis bienes me los entrego a mi jastro Leonardo Arismendi. Una porción idéntica a mi hija Victoria Arismendi. Y el resto, exactamente la mitad de todo mi dinero, deberá ser entregado íntegramente a la señorita Eva González. ¿Qué estás diciendo, licenciado? Esa es la última voluntad de su esposo, doña Marcela. La mitad de su fortuna se la deja a la señorita Eva González. ¿Qué clase de burla es esta? No puede ser, es increíble. Ese testamento es un fraude. Eso no fue lo que escribió Julio. Efectivamente, doña Marcela. Usted tiene razón. Ese testamento fue destruido hace apenas unos días, a petición de su marido, en paz de cáncer. ¿Qué? Le exijo una explicación. Hace unos días, don Julio me citó aquí y me dictó los términos de este nuevo testamento. Y precisamente la misma mañana de su fallecimiento pasó a firmarlo ante el número de testigos que requiere la ley. Y ahora, si me permiten, quisiera continuar con la lectura, porque hay más. A mis hijos en partes iguales les dejo los bienes a raíces de Nueva York y de Miami. A Renata, mi fiel empleada, le dejo la hacienda de mis padres en México para recompensar los cuidados que tuvo para mi primera esposa. Y todos los años de lealtad, especialmente la de los últimos días. Tú sabías de esto, Renata. No, no, doña Marcela, le juro que yo no tenía idea. No te creo nada. Le aseguro, doña Marcela, que nadie sabía de esto. ¿Y usted cómo me lo puede asegurar? Porque don Julio lo hizo todo estrictamente confidencial. Y ahora, con su permiso, voy a continuar. A la señorita Eva González, le dejo la casa de campo. Dos cuentas abiertas por mí mismo a nombre de ella. El 51% de las acciones de la agencia de publicidad le llevo a mi nombre y la mansión Arisméndiz. ¡No! ¡Esta casa es mía! ¿Pero qué hizo Eva para volverlo con mi padre? ¿Cómo pudo lograr todo esto? Si papá quería darnos una sorpresa, vaya que lo logró. Voy a impugnar ese testamento. Julio ya no estaba en sus cabales cuando firmó eso. ¡Estaba loco! Le doy mi palabra. Él estaba en plenitud de facultades. Eso no es cierto. Los testigos los pueden confirmar. A mí no me importa lo que usted diga ni lo que digan las demás personas. ¡No me interesa! ¡Estaba loco y punto! Contrólese, doña Marcela. ¿Pero por qué no me avisó? Usted no tenía ningún derecho a ocultarme en nada. ¿Perdón? La casa de mi negocio todo se lo llevó. Me lo dejaron en la casa. Por favor. Ya, mamá, tranquila. Y por último, es mi voluntad que las joyas de mi madre y de mi primera esposa queden en manos de mi hija, Victoria Arismendi. O sea, nada. Para mí, nada. Nada. No merezco nada. Ya, mamá, ya, ya. Tranquila. Ya verás que todo se resuelve. Tendrás todo lo que te corresponde. Tranquila. Es que es increíble que mi padre le haya dejado la mitad de su fortuna a un delincuente como esa. Pero ni crean que esto se va a quedar así. Voy a impugnar ese testamento. Van a saber quién es Marcela Arismendi. Y el culpable de todo esto eres tú, Leonardo. ¿Yo? Tú porque la trajiste. Y tú también tienes la culpa, Daniel. Eva llegó a esta casa para destruirnos la vida. Y poco a poco lo logró. Él nos iba a decir que se iba a convertir en la dueña y señora de todo lo nuestro. Eso está por verse. Falta que yo lo permita. Usted está en libertad de hacer lo que estime conveniente, Marcela. Pero dudo mucho que vaya a tener éxito en conseguir que se impugne ese testamento. Julio, no puede hacerme esto. Julio, no me puede hacer esto. Por favor, Leonardo. Marcela, cálmese. Cálmese. Esta copia es suya. Y una última cosa. Su esposo le dejó una carta. Aquí la tiene. Espero que en esa carta mi papá explique toda esta locura. Yo también espero lo mismo. Todavía no puedo creer lo que está sucediendo. No sabes cómo siento no poder estar contigo en este momento. No poder verte la cara. Pero te lo dije, querida esposa. Te dije que te iba a demostrar que no vales nada. La única herencia que te dejo y Dios sabe que te hace mucha falta es la humildad. Seguramente la pobreza le hará bien a tus arrugas. Y cuando salgas de la mansión con tus trapitos yo te voy a estar viendo gozando de tu ruina. A su debido tiempo el licenciado Basáñez te entregará dos cartas más. Pero por ahora me despido. Espero que con esto por fin comprendas y aceptes que mi muerto ni desde mi tumba te dejaré en paz. Julio. Mamá, ¿qué dice esa carta? Dinos. ¡Gracias!